¡Hola mis chicas hermosas! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Y cómo me las trata la vida por allá? Pues espero que estén muy, 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 muy bien y pasándosela de maravilla. Pues el día de hoy, como ya lo vieron en el título, así es mis chicas hermosas, el día de hoy les traigo nada más y nada menos que esta hermosa colaboración con... ¡Me da risa mis chicas hermosas! Porque el nombre de esta compañía no lo puedo pronunciar, así es que se los voy a deletrear, así es. Viene siendo... ¡Ay! Me pongo el lentecito porque si no, ¿cómo vemos? Dice que viene siendo G-R-P-K-S-S-I-V, G-R-P-K-S-S-I-V. Así es, mis chicas hermosas, así es que... ¡G-R-P-K-S-I-V-I-V! Pues nos estuvo mandando uno de sus productos que ellos tienen en su tienda de Amazon. Y vean nada más, mis chicas hermosas. ¡Viene siendo una bolsa! O sea, los productos hechos a mano. De verdad que sigamos dándole apoyo a las personas creativas que hacen sus productos ellas mismas. Déjenme ver más si en realidad ella estuvo haciéndome este producto, mis chicas hermosas. Pues, mis chicas hermosas, ya de regreso por aquí con ustedes. Déjenme decirles que aquí no especifica para nada si fue hecho a mano, ¿verdad? Si es por artesanos, pero aquí a la simple vista... O sea, esto no es hecho en fábrica, mis chicas hermosas. Esto es más hecho en mano. Vean, vean ustedes. O sea, díganme si ustedes creen que esto fue hecho en... Pues, o sea, así, a destajo, en fábrica. No, no, no lo creo. Esto es hecho a mano. Entonces, aquí dice que es un producto importado, mis chicas hermosas. Entonces, aquí visitando su página... De todas maneras, yo aquí les voy a estar compartiendo a ustedes todo lo que yo estoy viendo por aquí, mis chicas hermosas. Para que ustedes vean la gran variedad de productos que ellos tienen. Así es. O sea, porque tienen diferentes... Otras diferentes bolsas que lo mismo me parece que son productos hechos a mano. Así de simple. O sea, aquí hay varias cosas que realmente se ven... ¡Wow! Así es, mis chicas hermosas. Entonces, continuemos con la bolsita. Yo estuve ordenándome una que trajera... Miren, su bolsita de adentro. Vean cómo se ve por dentro. O sea, ¡wow! Tú la puedes utilizar tu bolsita, mis chicas hermosas. Déjenme, paro para mostrarles bien esta bolsita. Pero tú la puedes utilizar ya sea así, así nada más, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Para echar, pues, no sé, cosas grandes, ¿verdad? Para echar cosas grandes como tu botella de agua o tu enorme espejo. O sea, cosas grandes que tú sabes que... Pues no las puedes tirar ya tu teléfono celular. Sí, tu teléfono celular. Y vámonos. O sea, ¡wow! Vean ustedes. ¡Wow! Sí, ya verás que son una maravilla. Ahora, si vas a estar llevando cosas más pequeñas, si no quieres tú tirarlas, perderlas por ahí, ¿verdad? Entonces, sí, vean, tenemos esto. Podemos echar cosas tan pequeñas, ¿sí? Y tú puedes meter tu bolsita aquí. Así es, mis chicas hermosas. Ahí está. Y listo. Vámonos al party con nuestra bolsita. O sea, vean. ¡Wow! O sea, y vean todo lo que expande, mis chicas hermosas. O sea, cositas o cosotas puedes llevar en esta bolsita, bolsota. Así es, mis chicas hermosas. Así es que realmente es una maravilla esta bolsita. ¡Wow! De verdad, me gustó. O sea, más que nada, se los vuelvo a decir, esto me da la impresión de que es hecho a mano. Así es, mis chicas hermosas. O sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Verdad que impresionan? O sea, realmente, realmente me gustó, me encantó. O sea, para estar llevando, no sé, hasta tu pelota a la playa, cargar tus sandalias, cargar un extra de ropa, mis chicas hermosas. O sea, o hasta para el mercado sirve, mis chicas hermosas. Para estar echando tus verduras. O sea, cuando vas a los mercados, así al tiradero que se usa aquí en los Estados Unidos, los farmer's markets. O sea, ¡Wow! Pues realmente me encantó. Lo usas para lo que lo uses, mis chicas hermosas. Para salir de fiesta o para salir de compras o simplemente salir a caminar. O sea, es una archirrequete contra súper mega maravilla. Así es que, mis chicas hermosas, recuerden que por aquí les voy a estar dejando su página de Amazon. Por aquí se las voy a estar dejando para que ustedes vayan y echen una miradita a los productos que ellos tienen en su página. Así es que, mis chicas hermosas, si ustedes también quedaron enamoradas y encantadas con esta bolsa. Y si es la primera vez que ustedes están pasando por aquí, los invito a que se suscriban y aprieten a la campanita de notificaciones. Y me regalen un like, like, like. No olviden regalarme un like, mis chicas hermosas. Y ustedes también quedaron encantadas, enamoradas con esta hermosísima bolsa. Así es que, mis chicas hermosas, ahora sí, besitos con sabor a sandía. Y recuerden, actitud ante la vida, porque yo soy quien soy, porque yo quiero ser. Así es que, cuídenseme mucho y hasta la próxima. Bye, bye. Bye.